Morre, morre, como dice México, tú tomas pa' que te enamores Sí, sí, morre, morre, hay otra Tomas pa' que te enamores Sí, morre, morre, sí, morre Si te haces que te vi, me fui tras de ti Disimula pero sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo, por los ojos te deseo Tú la pido se ti, y te lo di Sí, me vi, me vi, me vi, me vi Sí, 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 sí ¡Suscríbete!